¡Suscríbete al canal! En el programa de hoy tendremos las historias de las bandas que se originaron dentro de las iglesias y que hoy son furor en todo el mundo, las bandas cristianas. La religión genera polémica. Hay gente a favor y hay gente en contra. Unos dicen que lucran con Dios, otros que difunden su palabra. Lo cierto es que estas bandas no pasan desapercibidas. Saque sus propias conclusiones después de este informe. Desde hace unos años se desarrolla un mercado que año tras año consigue mayores ventas y masividad en su circuito comercial. La música religiosa, especialmente el rock cristiano. No se trata de levantar las manos y cerrar los ojos. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver una tribu urbana que mueve a miles en el país. ¿Será que las iglesias encontraron un nuevo método de captación de fieles? ¿O se trata de un nuevo gran negocio? Si las bandas consiguen hacer dinero, ¿dejan a un lado el mensaje? ¿Es cristiano cobrar entrada para luego predicar? ¿Fenómeno religioso? En este informe se va a enterar de todo esto y más también. Rescate es sin duda la banda más comercial del circuito del rock cristiano en Argentina. Es notorio que en grandes movidas de la iglesia juntan a miles y miles de personas. Con Luis Palau, con Dante Gebel, pueden llenar estadios. ¿Y ellos solos pueden juntar mucha gente? ¿O solo tienen público masivo en campañas eclesiásticas en donde no se cobra entrada? El rescate presenta a un Jesús que puede estar en la calle junto con todos nosotros y que se puede mezclar con la necesidad de cada una de las personas. La idea es poder sacar a Jesús de dentro de los templos y poder llevarlo a la calle a donde está tu necesidad, la tuya, la nuestra, la del que está muerto de hambre en la calle, la del tipo que toma, del pibe que se droga, bueno. Lo mismo de la gente que de repente sin tener un problema grosso, todos los días se levanta a la mañana y no tiene ganas de seguirla, ¿entendés? Como bueno, a muchos de nosotros nos pasó muchas veces. Si tenés un costo y tocás mucho, sobrevivir se puede, no sé si vivir, porque no abundan los recitales así en el ambiente cristiano, hay bastante poco. Y tenés que cobrar, porque muy pocas radios cristianas pagan Sadaik, muy pocos eventos cristianos se paga el Sadaik de la entrada, o sea, como que va a ser muy difícil cobrar desde ahí derecho a autor o derecho a intérprete. Y de la venta de los discos, casi siempre vender los discos para volver a grabar o invertir en las cosas de la banda. La primera vez que fui a un recital de rescate tenía 10 años y después lo seguí por las canciones, pero igual me cantaba. Y hoy yo no pensaba que lo iba a conocer y cuando lo vi ahí le pedí por favor que me dejen hablar con él después de tanto tiempo, cuando lo pude tener. Se me compró mi sueño, se me compró mi sueño. Y parece que estoy soñando. No sé, no puedo creer. Hablar de cosas que la gente llama como religiosas suena poco comercial o son temas que no te tenés que meter porque te estás metiendo, si hablas de religión es como que te estás apartando del público general. Pero no hablamos de religión nosotros. Hablamos de una experiencia con Dios que tiene que ver con algo natural, algo de acercarse a Dios y dejar nuestras vidas en sus manos. Hace un tiempo las compañías no tenían bandas cristianas. Hoy como se dan cuenta, la banda cristiana vende más que una banda secular y se están buscando bandas cristianas. Así que prejuicio comercial ya se lo sacaron de encima. También comercialmente tampoco les conviene que la banda cristiana de ser bandas cristianas en la vida cristiana dejen de transmitir ese mensaje porque son los fieles los que le compran los discos. Así que muchas compañías están fijándose en bandas cristianas para poder levantar el volumen de ventas. Pero el prejuicio en cuanto a que, no sé, será aburrido, serán diferentes, serán raros. Y en realidad arriba en un escenario somos iguales. Uno transmite un mensaje, otro transmite otro. Nada más. Alejandro Cezelowski es periodista y autor del libro Cristo llame ya. El escritor cuestiona a las bandas religiosas que operan en el mercado de la fe. Yo creo que tiene algunos riesgos el tema del rock cristiano. Tiene algunos riesgos graves. Incluso sin que los actores o los protagonistas de ese mercado gospel sean conscientes de ello. Cuando Rescate toca para Palau, Rescate lleva a mucha gente. Y Palau ha dicho cosas que desde mi punto de vista son muy difíciles de sostener y son muy graves. Defender el gobierno de Bush. Les digo, muchachos, que estén pensando en el suicidio. Vengan corriendo a Cristo esta noche. Ahora, cuando Rescate hace su último tema y baja al escenario y después viene Palau y mete 250.000 tipos en el Monumento a los Españoles y después aparece y te dice que no hay que protestar y todas estas cosas. Viste los halcones republicanos, la derecha bullista de Estados Unidos. Bueno, es jodido, digamos. La puerta de entrada por la que vos llegas a ese discurso es Rescate. Lo referido a las letras del rock cristiano, a su lírica, hay matices y hay dimensiones, hay distintas dimensiones. Hay bandas, los extremos serían Rescate. De un lado que es el discurso más lavado, ya casi no hablan de Cristo. O, por ejemplo, sus letras son referencias ambiguas, en donde, por ejemplo, dicen, hay un tema, este tema quita mancha, creo, que dice, si miro para arriba encuentro la salida. Bueno, ¿sabés si está hablando de un tipo atrapado en un ascensor o de alguien que encontró a Cristo, digamos? O sea, puede ser cualquiera de las dos cosas. Del otro lado, en el lado más extremo, está lo que se conoce como el white metal o el metal blanco o el metal de alabanza, donde están las bandas heavies, Anders, que no tienen, difícilmente tengan circuito comercial o tengan alguna salida en ese sentido, ¿no? Como apoyo de los sellos o de las radios o lo que sea, no son mainstream para nada. Y ahí sí el discurso es durísimo. El discurso es, atacaremos a los ejércitos de Satán y Cristo vencerá, Cristo sana y salva, digamos. O sea, como discursos muy explícitos, muy crudos. Y entre esas dos posiciones está toda la lírica del rock gospel. En el próximo bloque les presentamos otra tribu. Nos metemos en el mundo del boxeo femenino. No se muevan, ya volvemos. No se muevan, ya volvemos.